¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a la cocina de Jobsa y vamos a recibir con fuertes palmas, ya la ven, está con nosotros nuestra invitada especial en la casa, Rosita Biacaba. ¿Cómo estás, Rosita? Bienvenida. Encantada, tú sabes, disfrutando siempre contigo. Nosotros disfrutamos de tu presencia y de todo lo que nos enseñas, Rosas, siempre nos iluminas aquí en la cocina, nos alegra que estés con nosotros. Igual en casa, imagino a todas las personas que están conectadísimas al programa, están ansiosas por aprender hoy con usted, maestra Rosita Biacaba, y como siempre con sus asistentes. Claro que sí, claro. Rosita, y hoy tenemos una clase buenísima, ¿verdad? Una clase bastante sencilla, pero creo que a todo el mundo le va a convenir la parte comercial. Es verdad. ¿Qué vamos a aprender hoy, Rosita? Bueno, hoy día vamos a hacer un buttercream que es en base de poquitos materiales, poquitos materiales, pero súper económica. Te dura un promedio de unos tres meses afuera, mejor dicho, sin maltratarse. Así que es cuestión de que ustedes la prueben, la adecúen al color y a los sabores que deseen. Genial, Rosita. Entonces, en un momento vamos a aprender a trabajar con buttercream, la receta que nos trae nuestra invitada especial, la profesora extraordinaria, profesora, súper invitada, Rosita Biacaba. ¿Qué lista de ingredientes son poquísimos? Son poquísimos, y la mayoría de personas, todos estos ingredientes lo tienen, ¿no? Y son asiduas, compradores de la marca Jobsa, ¿no es cierto? Jobsa, que sí, claro. Anotamos en casa. Claro. Por favor, para el frosting o buttercream necesitamos un cuarto de taza de clara de huevo, ¿verdad? Sí, un cuarto de taza de clara de huevo que tengo aquí, ¿ok? Lo ideal, en todo caso, es que la tengan siempre preparada del día anterior. Es necesario, a veces, que las claras estén reposadas porque rinden más. Muy consejito. Empezamos con los tips, Aida. Claro, de todas maneras, de todas maneras, sí. También necesitamos 115 gramos de manteica hidrogenada de Jobsa. Exacto. Manteica hidrogenada de Jobsa. Que no esté helada, por favor, que esté a medio ambiente. Muy bien. Y, además de eso, 375, aproximadamente, azúcar en polvo de Jobsa. O sea que son poquitos, poquitos materiales. Y a lo que iba, y vainilla o la esencia que más les guste, ¿no? O los colores también que quieran darle a la crema. Y yo voy a trabajar con colores. Por ejemplo, en este caso voy a explicar. Muchos de ustedes, a veces, les llegan los pedidos de última hora y esto es justamente para eso, ¿no? Lo importante es un delicioso bizcocho, ¿no es cierto? Y luego un buttercream y se acabó. Y lo que vas a hacer, en todo caso, es resaltar tu torta como el cuadro, el marco, ¿no? Y hacerle un detalle en el plato. El plato de preferencia más grande para que tenga el impacto visual. Y eso es todo. Es verdad, se ve. Y no es nada el otro jueves. Claro, sí, sí, sí. Vamos a hacerlo aquí así. En otro toma, aquí va. Sí, aquí. Vamos a ponerle aquí. Sí, sí. Este es el detalle que menciona la profesora. Claro. La base. La base. La base es lo que hay que decorar más, que no te cuesta mucho tiempo. La crema, has visto que es simple, ahora ustedes la van a ver. Y en lugar de hacer una torta, que tú sabes, no todo el mundo tiene la capacidad económica, puedes hacer seis. Y estas salen como pan caliente. Buenísimo. Entonces, arrancamos y estamos trabajando con los productos Jobsac. Ok. El azúcar impalpable de Jobsac, manteca hidrogenada de Jobsac y también la vainilla. Sí. La ciencia de vainilla de Jobsac. Como tú habrás visto, yo siempre traigo Frostings o Butter King y todos son diferentes fórmulas, ¿no? Es verdad. Sí, siempre dirán el mismo. No, no es el mismo. Este es algo diferente y súper más práctico. Este es el que usa mi hija Mariela en Estados Unidos. Así de que Mariela, claro. Entonces, este es algo muy especial que todos van a disfrutar. Muy bien. Ok. Entonces, empezamos con la clara, empezamos a batirla. Ok. Y vamos a irle dando la grasa. Y es esas dos cosas nada más, ¿ah? Las claras de huevo y la manteca hidrogenada. Eso es todo. Tú dirás, qué raro, pero así es la receta, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es esperar que haga una crema. Ajá. Esperar un ratito. Eso es todo. Bueno, ahí vamos a dejarlo batir un ratito. Y yo voy a mostrar algunas cositas que he traído. En casa, ustedes pueden que tengan tradicionalmente, ¿me sigues? ¿Me sigues? ¿Sí? Las espátulas de este tipo que todo el mundo... Pero a veces tenemos otras cositas. Y también podemos tener una tarjetita de crédito o algo así durito. Lo que quiero es que no veas que porque no tienes esto, no puedes hacer tu trabajo, ¿no? Y después, a lo mejor, también tienes boquillas de este tipo y nunca las has usado. Y te animes, pues, no a trabajar con las boquillas rusas, alguna otra boquilla, la boquilla simple. Lo que tengas a la mano. Ahora, me pasas todo por aquí. Aquí viene, mira, el batido. Vamos a pararlo un ratito para darle una cremada mejor. Esto sigue batiendo porque es necesario que bata bien. Entonces, ahí vamos, con más fuerza. Entonces, lo que tienes que hacer es llenar tu lacer que he hecho, que estamos haciendo, en todas las mangas que tú tengas, con los colores que disfrutes. Tú has nombrado el color morado del Señor de los Milagros, te das cuenta. Y el color verdecito, porque es tan lindo, tan simpático, ¿no? Porque esto me hace acordar mucho, no sé, a la primavera, ¿no? Que no llega y que llega y que no llega. Te supone que estamos en la primavera. Te das cuenta. Te das cuenta. Sí, pues, así que continuamos. Esto ya está cremándose. Y empezamos a agregarle poquito a poco el azúcar. Como es, no he hecho muchas cosas. Aquí hay que tener paciencia nada más. Que no te bañes con el azúcar. Y eso es todo. Entonces, yo para avanzar lo he traído ya coloreado. Pero voy a enseñar algunas maneras de llenar la manga. Son pequeñas cositas que hacen que tu vida sea más fácil, ¿no es cierto? Ok. A ver. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Con los colorantes? ¿Con los colorantes? Claro. Los colorantes que puedes usar son los geles, en este caso. Los líquidos, los que se diluyen, los en polvo, que son interesantes, ¿no? Y aquí mira cómo se va formando. Ahora, tú puedes duplicar o triplicar la receta y tener guardado en tuppers así por colores. Y los tienes a mano todo el tiempo. Así que llega una torta, tú estás listo. ¿Y cuánto tiempo podría? Ya te he dicho que como un mes o dos meses. Depende, ¿no? Porque no tiene nada. Esto no tiene leche, así que no se va a maltratar. En todo caso, le pueden dar un poquito del ácido acético para que la clara no tenga problema, ¿no? Y ahí viene. Ahora, la textura del glacé depende qué es lo que vas a hacer, ¿no? También depende de la mano. Mira, quiero que se puede ver la crema de adentro. ¿Sí? Sí, te puedo. Vente, por favor. Por favor. Ahí lo ves. Ahí está. Perfecto. Por supuesto que el glacé vuela, ensucia todo. Paciencia nada más. Pero ahí viene. Ahí, ahí está. Ahí viene. Claro, ahora te aconsejo que lo posible, ahora que te saques la batidora, ¿no es cierto? Pero aquí es un aire que vamos a sortear por los 34 años. Eso. ¡Obsa! Ajá. Ya saben, amigos, qué tienen que hacer para participar del sorteo, ¿ah? En lo posible, usa la paleta, no el globo. Ah, muy bien. Porque eso da aire, ¿no? Y el punto, y por A o B, que se te fuera el punto, le puedes agregar un poquito de clara de huevo, ¿ok? Ahí viene, mira. Muy bien, ahí están. Ya llegaron, ya empezaron los comentarios. Gracias por la clase Jobsack. Es súper simple. Y ahorita van ustedes a ver. Porque... Susana Monza dice, la profesora, Rosita, lo hace muy práctico. No, es que si yo me duermo haciendo una torta, tengo que cobrarla, tú sabes. Sí. Y ahorita no estamos para eso, hay que hacer... Ahí. Tengo súper prácticos, como decían estos anillos. Sí, 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 sí. Ahí viene. Entonces, en este punto, o en punto mayor, dependiendo. Generalmente, cuando yo pongo un punto más suelto es porque voy a espatular con estas de aquí, ¿no es cierto? Perdón. Y si voy a manguear, porque a veces necesito darle un poquito más cuerpo, le doy más azúcar. Eso es todo lo que ellas tienen que hacer. ¿Ok? Listo. Vamos a apagarlo para ver cómo está. Sí, 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 sí. Rapidísimo. Ok. Ahí está. ¿Ves? Aquí la tienes. Por supuesto, los sabores y los colores ya vienen al gusto del cliente. Ahí está, ya lo tiene. ¿Ha visto? Perfecto. Ok. Ahora sí, nos pasamos a hacer el trabajo en la torta. Ahora, ¿retiramos esto? Sí, retiramos, jalamos esto, por favor. ¿Le ayudo? Sí, 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 por favor. Le ayudo, no se preocupe, profesora. Ok. Me estaba yendo al gimnasio. Ah, qué bueno. Usted dígame, yo hago lo... Qué bueno. Ok. Mira, lo único que hemos hecho es teñir marmoleando para que no salga tan parejo, porque eso lo ideal es que sea súper rústico. Le hemos dado una primera capa y eso es todo. Entonces, vamos a hacer el plato igualmente. Aquí podemos jugar con los colores. En este caso, el verdecito, como te digo, estoy tratando de que sea algo primaveral. Y esto se presta para, por ejemplo, para llevar al colegio que le dicen que van a celebrar el día de la primavera o algo más, ¿no? Lo pueden adecuar para un baby shower, para diferentes eventos. Dependiendo del evento o de la ocasión, puedes trabajar con el colorante que... Tú sabes que a veces, sí, a veces hay una torta para una señora mayor, no sabes qué motivo le vas a hacer. Así que lo importante, como digo yo, siempre es la torta, ¿no? Ok, entonces nosotros vamos a hacer todo esto aquí y vamos a llenar de una manera especial la manga. Ok, la manga, para ser la combinada a veces, a mí me gusta usar un poquito de este color rosadito. A ver, dame acá. Este rosadito por acá, vamos a ponerlo aquí al centro. O vamos a hacer una mezcla de colores. ¿Está mezclado esto? Bátelo, bátelo. Ok, vamos a jugar, hay que mezclarlos porque estos ya para la manga tienen una consistencia distinta. Ok, entonces vamos a poner un poquito aquí. Es que a veces no quiero ensuciar la manga y entonces todo lo pongo en una bolsita plástica, como ves tú, y voy mezclando colores y salen simpáticos. Profesora, nuestros amigos ya nos están preguntando, los amigos que quieren participar en el Full Day por los 34 años de Jobsa, que como les mencionaba, se va a realizar en la escuela de la profesora Rosa Viacaba, en la Avenida Brasil 1141, Jesús María. ¿Alguna referencia para poder ubicar la escuela, para llegar a su escuela? Bueno, estamos en plena Avenida Brasil, difícil que te olvides dónde queda, ¿no? Este, hay una luna que me ha dicho que va a poner una carpa, para ser de las primeritas en llegar, mira. Nadie se va a perder. Imagínate, ¿no? Bueno, eso depende del interés que tenga cada uno. Esto se va a secar, no va a salir. Ponle otra. Acá le voy a poner otra. Entonces, mira, tú haces esta historia de aquí. Es interesante lo que puedes hacer aquí. Ves si sale con un rellenito al centro y lo metes a una manga libre. ¿Cuál es la manga que tengo? Aquella, la grande, ¿no? Esta tijera. Entonces, esto parece que fuese cirugía, ¿no? Sí. Ahí venimos. Ok, vamos a cortarle esta parte de acá. Y a veces, ya está. Entonces, ya venimos con esto. Y ya sale bonito todo lo que yo quiera hacer. ¿Cosado con morado? Sí. Entonces, vamos a probar acá cómo sale. A ver. Entonces, Esta manga le gusta tener bastante, bastante carga de... Vamos a esperar que llene. Oye, ese ya se aprecia ahí. Sí, sí, sí. Ahí viene, ahí viene. Ok. Vamos a poner un trapito. Y bueno, vamos a empezar ahora con esta de acá. Vamos a hacer... Por favor, límpiale bonito y empieza a sacarla, ¿ya? A ver. En este caso, tengo esta de acá. Mira. Bien. Ok. Ya salieron las pruebas aquí. Ahora lo voy a hacer acá. Eso era para prueba. Entonces, ahora... Sí, sí, sí. Es importante ver cómo está el punto. Y entonces, venimos acá. Acá. Perfecto. ¿Viste? Puedes combinar diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso, esta de acá. Y vamos jugando, ¿ves? Aquí. Podemos darle con blanco también. Y luego vamos a ir haciendo un poquito de verdecito para combinar. Ahora ya está. Ya salió. Ya. Entonces, aquí ya está esta aquí. Al comienzo, hay que esperar que salgan. Ah, y ahora sí se aprecia, ¿verdad? Y va saliendo el color, ¿no? ¿Viste que ya empezó a salir el color? Ajá. Se aprecia. Sí. La combinación de los dos colores. Del rosado. Sale simpático. Con el moradito. Y yo por eso te digo que es interesante. Si a lo mejor han tenido estas boquitas guardadas por algún lado. Y quiero la chiquitita esta de acá. Sí. Llenamos. En esta de acá. A veces tienen boquillas guardadas y no le han dado uso. Entonces, no se atreven. No se atreven. A ver, mi probador. Mi probador. A ver. Bueno, lo podemos hacer acá en el plástico. A ver. Sí. Acá tú prueba todo antes de que salga. Y ahí está. Mira, ¿ve? Esta ya sale. Y ya. Entonces, si eso ya está, que sé que acá ya puedo venir a jugar acá. ¿Ves? Ahora, los espacios que quedan, vamos a rellenar con la, ¿cómo se llama? Con la, con el verdecito, con hojitas. Y eso es todo. Como te digo, simple, sencillo. Lo que necesitas es tener un buen glacé que te acompañe y ganas de hacerlo. Viste que en un ratito, recuerda que esta receta es muy rica, es muy fácil de hacer. Y hay que estarla, lo único, hay que estarla limpiando todo el tiempo. Siempre las boquillas se atoran, así que hay que darle una limpiadita. Mira, porque quiero que la ponchen, esta boquilla es especial. Seguro que van a pensar que yo la tenía guardada. No, no, creo que todo el mundo. Una que tiene tapadito acá, qué rara, ¿no? Sí. Y por los costados sale, mira. Ahí se le dice. Y este es el sultán chiquito, le digo yo, por si acaso. El sultán chiquito, porque el sultán grande es este, mira. Y este es el sultán bebito. Así que, como ves, ahora sí me voy a dedicar a hacer las hojitas. Vuelvo a probar, porque siempre me gusta probar en algo aparte. ¿Ves? Entonces, ahí. Vamos a hacer la hojita. Ya salió la hojita. Entonces, con la hojita, lo único que voy a hacer es rellenar aquí. ¿Ahí en las partes? Sí, en las partes, en los huequitos. Y ya, lo que quiero decirles es que anímense a hacer este tipo de trabajos. Súper simple, los acabados, para que puedas tú tener más ingresos. Y, sobre todo, hacer un buen bizcocho, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Lo importante es un buen bizcocho. Acá nuestra amiguita que nos está visitando, toda calladita está mirando lo que hacemos. ¿No? Jenny. Le tenemos que dar un premio a Jenny. ¿Tú qué dices? ¿Sí, no es cierto? A ver. Los que quieran venir al programa pueden inscribirnos al Facebook de yo. Claro que sí. Entonces, los colores y las mangas y todo lo demás depende de ustedes. Ahora, yo he traído una cantidad de espatulitas. Ustedes pueden, en otro caso, jugar con estas de acá, si acaso quieren, ¿no? Miren, no hay nada que no puedas hacer. Todo depende del ingenio. Y eso es todo. Así de que, anímense. Es súper simple. Hoy día no he querido hacer más cosas más que llamar la atención de que todo el mundo está esperándonos en la Avenida Brasil 1141. Sí, Avenida Brasil 1141 en Jesús María. Mira, este era el sultán, mira. Ahí era el que, el otro. El grande, ajá. Por eso te digo, y el glacé se presta, porque no todos los glacés te marcan bonito, así que es bien importante que lo practiquen. Ven, si ustedes ven, en un ratito pueden hacer su trabajo. Y esto es, ¿qué te digo? 10 minutos, 15 minutos y ya está. Al toque. Sí, sí, sencillo. Ajá, así que lo que vale es la receta. Vamos a repetir la receta, ¿qué te parece? Sí, me están preguntando también la receta. Anoten, a ver. Si no han anotado para el frosting o buttercream, necesitamos un cuarto de taza de clara de huevo. 115 gramos de manteca hidrogenada de Jopsac, ya lo saben. Bien, 375 gramos aproximadamente de azúcar en polvo de Jopsac y vainilla, esencia de vainilla de Jopsac. También tiene que ser Jopsac. De todas maneras, claro. Eso es el secreto. Bien, y los detalles que le da, ajá, hermoso. Como ustedes ven, es solamente las boquillitas, un buen glacé, más que nada, un buen sabor de glacé también, con todos los productos Jopsac, y un buen bizcocho. Eso es todo. No necesitas más nada. ¿Qué te parece? Parece espectacular. Algo práctico y sencillo. Sencillísimo, fácil de preparar. Ya saben, todo esto lo aprenden aquí en el programa de la cocina de Jopsac. Profesora, como siempre, es un gusto tenerla aquí. Encantada. Yo quería decirles algo. Me encantaría que tengan en cuenta este glacé, porque con este glacé voy a enseñar a hacer flores. Ah, qué lindo. Así es, así. Esa clase la vamos a hacer el día del full day. El full day. Gracias. ¿Qué les parece? Vamos a aprender a hacer flores hermosas con la misma técnica. Sí, con espátulas. Con espátulas. Sí, espátulas. Es diferente. Sí, sí, sí. Vamos a espatular con esta misma crema. Por eso, parecerá sencilla, pero te da un apoyo grandísimo. Así que todos los secretos ese día. En el full day. Así es. Ya saben, amigos. Y, bueno, esta es la muestra de cómo quedaría. Sí, exactamente. Es sencillo. Los colores los ponen ustedes, de acuerdo a los acontecimientos que tengan. También puede estar hecha igualito, espatulada en negro, en naranja, en verde. Ya podríamos estar usando también los colores para Halloween. Así que todo es cuestión de enfocar para qué tema tenemos la torta. Benísimo. Muchas gracias. Vamos nuevamente a aplaudir a nuestra invitada especial. Ok, gracias. Rosita Lechava. Rosita. Ok, gracias. 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 Gracias.